Y es que como podéis ver en estas imágenes, la zona del Alto del Palacio está entre dos calles del mismo núcleo urbano de Gastro Calvón, entre la del Palacio y la calle del Valle de los Castaños. Como veis al fondo es calle, están pasando coches, hay casas y hasta ahí, ahí cerquita, llegó el fuego. Como veis ese castaño está quemado y bueno, está este campo completamente carbonizado. Diversos medios terrestres y aéreos, un helicóptero, vinieron a apagar las llamas que se produjeron a mis espaldas en el terreno conocido como del Palacio. Una de las vecinas de la calle entre los ríos de Gastro Calvón nos informaba que desde el segundo piso de su vivienda se veían a los helicópteros forestales, o al helicóptero forestal que estáis viendo en estas imágenes, acercarse desde el Alto del Palacio hasta la piscina municipal de Gastro Calvón, donde cargó varias veces, esta vecina dijo que al menos en tres ocasiones, agua de la misma, ya que está el río seco, para intentar atajar las llamas. También nos informaron desde un bar de la localidad que estas imágenes habían sido cedidas por los propios forestales a un vecino de Castro Calvón, que las subió a TikTok, en ellas mismas deben estar grabadas por personal forestal. Se puede ver una de estas labores de repostaje de agua con la cesta o bolsa de agua, y cómo intentan sofocar las llamas y evitar que las mismas se acerquen al núcleo urbano y ataquen a las casas de la calle del Valle de Castro Calvón. La baña de Fabi Televisión ya grabó hace unos años, este es el ruido que hace el helicóptero forestal. Nosotros lo grabamos otra vez cuando se produjo un incendio en el bosque, en la zona del Sagral. No sé si tenemos también esas imágenes o aquel vídeo en este canal de La Bañeza Hoy Televisión. Si eso, lo pondremos en i, información para que podáis verlo todos nuestros lectores. Desde la zona del Palacio, Emilio García, para La Bañeza Hoy Televisión. Como podéis ver, gran superficie de hierba alta quedó arrasada, está negra, y lo peor, que se pudieron haber quemado el Valle de los Castaños y las viviendas de esa calle, lo que movilizó a los medios bomberos, tanto terrestres como aéreos. De hecho, vecinos nos contaban cómo un helicóptero de la Sbrif vino a la piscina a coger agua para evitar que se propagase el incendio. Todo este campo, como veis, los restos del antiguo Castillo de Castaños y toda esta pradera, que antes era verde, ahora está negra, acercándose, quedándose a puertas de la ermita. La Bañeza Hoy Televisión nos enteramos de este desastre el pasado día 1 de octubre, ya que hemos estado la última quincena de septiembre cerrados por vacaciones, y justamente debió ser ese fin de semana, dicen, entre el 14 y el 16 de septiembre. Igual la fecha no es correcta porque alguien tardó más en subir las imágenes a las redes sociales, pero bueno, las imágenes que hemos grabado eran del 16, y los testimonios vecinales, algunos contradictorios, como creo que siempre en estas ocasiones, pues decían una cosa y otra. De hecho, también nos dijeron que era la calle del valle, como veis, algunos de los castaños, pero no todos, afortunadamente, esto es un valle precioso de castañales, que vamos, todo el pueblo, a recoger castañas allí en otoño, pues no se vio afectado. Bueno, solo algunos de los árboles, y bueno, principalmente la hierba alta que había en la paradera, esta del alto del castillo, fue la que prendió, algunos vecinos dicen que fue provocado, malintencionado, y que bueno, que empezó, también diferían desde la zona del palacio hacia el valle. Devolvemos la conexión. Devolvemos la conexión. Devolvemos la conexión. Devolvemos la conexión. y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.